¡No hay cuentas, no hay cuentas, no! ¡Asquerosos! ¡Oh, qué puta! Esto ha ocurrido en Lloret de Mar, mientras el equipo municipal de Vox repartía información sobre el partido. Una mujer se acerca para increpar a los allí presentes, lanzando insultos y actuando violentamente. Se puede ver cómo dan patadas al stand montado y cómo agreden a una persona de la formación de Santiago Abascal. Vox ha denunciado los hechos y los agresores han sido identificados por las autoridades policiales. El otro hombre que aparece en el vídeo es Juan Cecilia Ruiz, musicalmente conocido como Cecilio G. Es un cantante barzoleonés de trap. Ha sido condenado previamente por un delito de amenazas y por robo con fuerza. El año pasado, en un festival de música en la ciudad condal, protagonizó varios altercados. Se masturbó delante de una joven fuera del recinto y tuvo un enfrentamiento con los mosos de escuadra y el personal de seguridad, agrediendo a varios de ellos. No es la primera vez que una carpa de Vox es atacada. Ya ocurrió el pasado enero en Valencia, cuando una mujer insultó a los militantes de la formación verde. Gracias por ver el video.